hola qué tal ahora voy a mostrar este pequeño diagrama a petición de nuestro amigo jose cortez donde me sugiere que le presente este diagrama para poder entender un poco mejor la instalación del vídeo anterior donde encintamos este cableado este es un ejemplo que trate de hacer para explicarles a grandes rasgos cómo identificar el cableado cuando utilizamos un solo color y en este diagrama vamos a utilizar espero y se alcance a apreciar estos colores donde vamos a dividir esta alimentación con 220 volts vamos a dividir en dos colores en negro y rojo las dos fases y donde aquí se puede hacer de diferente manera esto es sólo un ejemplo como lo trate en el vídeo anterior pero lo ideal lo recomendable como aquí estoy ejemplificando una lavadora y una motobomba lo ideal es instalarlas con circuitos independientes nunca hay que colocar o instalar este tipo de aparatos en el circuito de iluminación porque se presentan problemas de luminosidad donde baja la intensidad de las lámparas o existe también un parpadeo al arrancar estos motores al empezar a funcionar pero aquí hice circuitos mixtos donde la motobomba la conecte con un circuito directamente desde nuestro centro de carga con un termo magnético de 15 amperes y nuestra lavadora la conecte en el mismo circuito en color negro con nuestra primera fase donde alimenta dos contactos y nuestras dos lámparas aquí nada más no coloque un contacto que también utilice en el ejemplo anterior en el vídeo anterior pero aquí lo omití pero aquí nada más se puentearía la fase hacia el contacto y el neutro también lo conectaríamos al igual que la tierra física aquí nos faltarían dos cables más para instalar un contacto como se vio en el ejemplo anterior repitiendo una vez más hay que independizar siempre estos circuitos y aquí ya tendríamos cinco cables en este poliducto y otro circuito más independizando sería mucho cableado en un solo poliducto es por eso que tendríamos que colocar más poliductos para independizar estos dos aparatos esta alimentación la podemos hacer desde nuestro centro de carga con calibre 10 hasta nuestra caja octagonal aquí se ubican nuestras se ubican nuestras conexiones en la caja octagonal donde se va a conectar esta lámpara estos puntos son las uniones y donde desde nuestra primera fase derivamos hacia los dos contactos y siempre hacia el par de interruptores siempre la fase hay que conectarla en los interruptores y aquí estamos conectando el un contacto cualquiera de los dos independientemente de cómo se haga la instalación pero aquí la conecte donde se va a conectar la lavadora y aquí terminamos con la primera fase la segunda fase la conecte directamente hacia el otro contacto y en color verde aquí estoy identificando el neutro el cual derivamos hacia los dos contactos y hacia el primer contacto de la lavadora y hacia nuestras dos lámparas como se alcanza a apreciar y el siguiente neutro va directamente hacia el contacto de abajo de la motobomba cada circuito debe de tener su propio neutro la tierra física la estoy identificando con puntos hacia cada uno de los contactos donde aquí derive hacia los dos y para cerrar el circuito en las lámparas identifique con color azul los neutros el cual uno lo conecte directamente en la en la lámpara principal de esta área de esta habitación y el otro retorno directamente hacia una lámpara un foco que se encuentra en el exterior así es como podemos hacer esta pequeña instalación y aquí podemos alimentar como dije con calibre 10 hasta esta caja pero también en el circuito de abajo de la motobomba podemos continuar con calibre 10 igual podemos continuar con este contacto de la lavadora y a partir de aquí podemos alimentar con calibre 12 los contactos igualmente aquí si tuviéramos el contacto que no coloque en este diagrama también hay que alimentar con calibre 12 y desde ahí puentear hacia los interruptores y hacia las lámparas los retornos serían con calibre 14 y aquí estoy repitiendo una vez más los contactos en calibre 12 los interruptores y rocetas o portalámparas con calibre 14 la fase en un contacto siempre se debe de conectar en la ranura menor y el neutro en la ranura mayor en los interruptores lo ideal lo recomendable por seguridad siempre debemos de conectar la fase y el neutro en la roseta o portalámparas en el tornillo que va directamente al casquillo de nuestra roseta aquí el retorno es el que cierra el circuito y se conecta en el tornillo central de la misma roseta y como siempre repito siempre siempre que podamos y es lo recomendable hay que independizar los circuitos para un mejor funcionamiento de nuestra instalación eso sería lo recomendable en cualquier instalación esto es un pequeño ejemplo y lo quise hacer en este diagrama a petición de nuestro amigo José Cortés esperando y le sea de utilidad al igual que a todos ustedes nuevamente los saluda su amigo Antonio González la campanita ya